Buenas tardes, aquí estamos de nuevo para ver una cápsula de crecimiento del Ministerio de Gemajo aquí presente. Vamos a hablar hoy de romper las ataduras, las ataduras a lo material principalmente. Todos en alguna ocasión nos hemos preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuándo inició esto? Es decir, el mundo. ¿Por qué? ¿O para qué? Nadie sabemos la respuesta. El único que la conoce es Dios y algún día Él nos lo revelará. Mientras tanto, solo podemos admirar la creación que Él creó por el amor que nos tiene. La creación que por su poder Él creó. Y así como lo creó, pues es el único dueño. Él es el dueño y nosotros, sin embargo, nos creemos los dueños de esa creación. No, no lo somos. La palabra de Dios en Génesis 1, del 26 al 28, dice lo siguiente. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Aquí nos dice cómo el Señor creó todo y nos dijo que podíamos mandar, sobre todo los animales de la tierra, pero no nos dijo que éramos los dueños. Y nosotros, al creernos los dueños, pues hemos formado una cierta atadura a todo lo que tenemos. Esas ataduras son lo que no nos deja vivir libremente o lo que no nos deja admirar y cuidar esta creación de la cual solo somos administradores. Y como administrador, o como todo administrador, pues debemos de rendirle cuentas al dueño. Ya les dije que el dueño es Dios y tenemos que rendirle cuentas. En la palabra de Dios, desde un principio, se menciona cómo Abel dio ofrenda al Señor. Noé también le dio una ofrenda al Señor. Y más adelante, Abraham le dio el diezmo al rey Melquisedec. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona, en Levítico 27.30, el diezmo, se menciona la ley del diezmo. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada que pertenece a Yahvé. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí, palabra de Dios. Eso dice en el Antiguo Testamento. En la actualidad, pues podemos decir que el diezmo como tal, pues no existe porque no viene mencionado en el Nuevo Testamento. Podemos pensar que entonces no estamos nosotros obligados a dar ese tributo de la creación a nuestro Señor, que es el dueño. Sin embargo, en México, el diezmo se estableció porque después de una guerra interna que hubo entre la iglesia y el Estado, se le prohibió a la iglesia tener bienes. Por lo tanto, pues disminuyó su modo de sustento. Entonces, se les obligó también a los fieles o se les ordenó a los fieles que no dieran el diezmo por el Estado. Esto fue, pues, una parte que mermó la capacidad de la iglesia para su sustento y de un tiempo después se reactivó lo del diezmo aquí para nosotros. No es como antes, el diezmo de todo lo que tú tienes, sino que se estableció como un día de trabajo o de salario al año para dar nuestro diezmo. Es decir, realmente es muy poco si tomamos en cuenta todo lo que Dios nos da. Es la manera en que la iglesia también nos enseña a retribuir un poco de todo eso que Dios nos da. Por eso también la iglesia establece el diezmo, aparte del sustento, pues, enseñarnos a nosotros a desprendernos de algo para darle al Señor lo mucho, muy poco comparado a todo lo que Él nos ha dado por amor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como les decía, no se menciona algo al respecto de los diezmos. Sin embargo, Dios, Jesús, dio tributo o pagó los impuestos para las mejoras del templo. Esto nos lo menciona la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 24. Podemos ver del 24 al 27 y viene más completo. Pues aquí no se los voy a leer por falta de tiempo, ¿verdad? Pero entonces hay que ver, hermanos, lo bueno que es desprendernos. Hay que ayudar a la gente porque tenemos que tomar en cuenta que hay gente que tiene mucho menos que nosotros o que tiene la necesidad. Y con nuestro diezmo, aparte de ayudar a la iglesia para su sustento, ayudamos a los pobres. Después, la verdad es que nadie nos enseña a dar. Casi estamos siempre acostumbrados a estar recibiendo o nos parece mucho mejor estar recibiendo que estar dando, ¿verdad? A muy pocos nos gusta dar con la alegría. Sin embargo, el dar es mucho mejor que recibir. Y la Palabra de Dios nos lo menciona también en el Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, en los Hechos de los Apóstoles, que dice En toda ocasión, os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo Mayor felicidad hay en la palabra de Dios, mayor felicidad hay en dar que en recibir palabra de Dios. Entonces, hermanos, seamos un poco desprendidos, tengamos presente de que somos administradores de la creación y como tales estamos obligados a dar tributo al Señor por todo eso que nos regala. Y ayudar, como dice su palabra, a los más necesitados. Gracias por escuchar, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.